Desde hace semanas hay récord de casos de dengue en la República Argentina, tema que preocupa y ya hay alerta también en algunos municipios, son varios los municipios, por ejemplo, de Provincia de Buenos Aires, pero vamos a repasar en estas pequeñas plaquitas para dimensionar el cuadro de situación, de por qué preocupa esta situación, sobre todo en un contexto, cuando hablamos de AMBA, cuando hablamos de Provincia de Buenos Aires, de crecimiento exponencial de los insectos, de los mosquitos, pero también hay que hacer una diferenciación, porque el que transmite el dengue es el Aedes aegypti. Cuando les decía repasar placas, hablamos del número de relevamiento, el número significativo a nivel país, 40.137 casos, es lo que se registra hasta la actualidad en la República Argentina, esto indica que subieron 2.546% con respecto al 2023, se registraron hasta el momento, lamentablemente, 28 fallecidos. Cuando hablamos de esos casos, tenemos que tomar, por ejemplo, el dato de que la mitad, 25.527 casos, más del 50% para ser más puntual, fueron diagnosticados en el NEA. Tucumán es la provincia más afectada y hay alerta en 24 municipios de la provincia de Buenos Aires, acá con los datos que les comentaba recién en lo que refiere a nivel país, y a lo que tiene que ver con los municipios, que cada uno va tomando sus precauciones, por supuesto que sí, porque hay que prevenir, y cuando hablamos de prevención, es importante que vos, que estás en tu casa, usted que está en su casa, sepa las maneras, por más que pueda haberlo escuchado, está bueno machacar en esto, reiterar, porque de eso se trata, para que forme parte de una campaña de difusión, por supuesto. Bueno, ¿cómo se previene el dengue? Para empezar, esto de la cercanía que podés tener con elementos que acumulan agua, darlos vuelta cuando son elementos que no podés tirarlos, porque no son descartables, podemos hablar de elementos que tienen en cercanía en su casa, en el patio, en la vereda, etc. Tirá todo lo que no uses, o que no sea útil y que pueda acumular agua, cuando les decía, elementos que son descartables, elementos que realmente no tienen utilidad y puede acumular agua, bueno, deséchenlo. Por otra parte, tapá todo lo que sí acumule agua, en lo que refiere, por ejemplo, acá tenemos el dibujito de un tanque de agua, ¿no? Que son elementos necesarios, por supuesto, porque son de consumo. Algo que pueda estar con la tapa abierta, y sepas que ahí puede ser un lugar donde incuben precisamente las larvas de estos mosquitos, tienen que ser tapados para evitar eso. Lava con agua y cepillo, bebederos, rejillas, canaletas, incluso ayer escuchábamos a Nora Bar en la columna, hablando puntualmente de esta situación, nos decía que tiremos agua hirviendo en las rejillas, en el patio, en la cocina, en donde hay como unos, por una cuestión de infraestructura, la cañería puede acumular agua en unos cuencos que se pueden formar ahí debajo. Por otra parte, mantené limpio, cortá el pasto, esto es en tu terreno, en tu jardín, tratá de mantener el pasto bajo, ¿por qué? Porque a mayor vegetación, más hábitat propicio para el mosquito. Hablando de esto, venimos aguantando a los mosquitos en Ciudad de Buenos Aires, que nos vienen picando, que no nos alcanza el repelente, que si la crema sí, que si el aerosol es mejor, etcétera, etcétera, fuimos a hablar con la gente para saber cómo está previniendo esta situación y uno de nuestros compañeros habló con la gente precisamente. La realidad es que estamos al aire libre y hay que cuidarse mucho. ¿Vos cómo haces? ¿Te prevenís? ¿Se te ve que estás toda de corto? ¿Hay gente que dice, bueno, no, toda de largo porque los mosquitos son insoportables? Sí, siempre vengo de pantalón, pero bueno, casualmente fue una excepción, pero sí. ¿Es alguien que haya tenido dengue, vos, tu familia, algún amigo? Justamente mi abuelo ahora se estaba recuperando, la verdad que por suerte fue bastante leve, pero bueno, la verdad que esto es un proceso. Pues hasta el momento no se ha notado mucho, usado bloqueador y repelente. ¿De dónde sos vos cuando llegaste acá a Buenos Aires? Yo soy de Colombia, de Cali, llegué el día lunes. ¿Y te encontraste con la invasión de mosquitos? ¿Tenías una idea? ¿Habías leído, voy a la Argentina, voy a Buenos Aires, cómo está todo esto? Sé que estaba, pues había un poquito de verano y el calor había mermado un poquito, pero los mosquitos no tenía consciente. ¿De qué forma te prevenís? Con off, con off o esencia de vainilla mezclada con agua. Eso es algo que me dijeron, ¿no? Esencia de vainilla, es un preparado y eso funciona porque... A mí me funciona. ¿Cómo haces para prevenirte de la picadura de los mosquitos? Rebelente. ¿Con repelente? Sí, tres veces al día mínimo. ¿Alguna vez viste algo similar, la invasión de mosquitos? No, nosotras no somos de acá a Argentina, pero cuando hemos venido nunca nos había tocado algo así. ¿Y en Chile? En Chile no, no se vive así. ¿No se vive así? No, mucho menos nos atacan de una forma tan terrible como acá. ¿Cómo haces para prevenirte de las picaduras de los mosquitos? Mucho, mucho off y bueno, ahí. Y alcohol todo el tiempo en las manos y todo eso, pero bueno, hoy me puse pantalones cortos porque no había, pero bueno, tengo que andar con los pantalones largos y no te morfan acá. El dengue avanza sin precedentes en la República Argentina. Escuchar a la gente también es, de alguna manera, ponernos en situación, ¿no? ¿Qué le pasa al vecino? ¿Qué nos pasa a todos que estamos aquí? Bueno, tratando de prevenir de la mejor manera posible, por supuesto. Desde usar repelentes, cremas, incluso hasta buscar precios porque también sabemos que hay costos elevados en lo que refiere a las marcas de repelentes. A propósito de esto, también hay otras dudas, como por ejemplo, solamente del dengue me tengo que cuidar. ¿Qué otras enfermedades transmiten los mosquitos? Entre otras dudas de la gente. Para hablar sobre esto estamos con el doctor Sergio Perrone. Hola doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Una cosita, dijo, tenemos que estar al tanto de qué le pasa al vecino. Bueno, tenga cuidado porque si el vecino tiene dengue, el mosquito lo pica, se contagia el mosquito, le transmite, es un vector, va de un lado al otro llevando la enfermedad. Los mosquitos, ¿sabe? Aedes viene en la palabra griega que significa odioso, desagradable, que es realidad el mosquito, es odioso y desagradable. Sí, siempre fue molesto el mosquito. Hay 130 pico tipos diferentes de Aedes. ¿Cuánto? Repítalo de nuevo. 131, creo que son los 132. Más de 130. Diferentes tipos. Algunos transmiten, como el Aedes aegypi que tenemos dando huele. Ese que tiene la patita blanca y negra. El que tiene la rayita blanca y negra. Pero uno no alcanza a verle el color de las patitas. No, ayer hablaba con una persona, le contaba grabar que una conocida cuando se mata un mosquito se fija si tiene la patita. Si no tiene blanca y negro, dice, no me contagie de dengue. Pero ya le picó. Y claro, después de que le picó. Uno debería poder verlo a la distancia, deberíamos poder pintar la patita florecente. Pero es interesante. ¿Sabe cuántas muertes hay por dengue más o menos en el mundo, por año? Cerca de 750.000 muertes por dengue. Muy elevada la cifra, doctor. Es uno de los personajes del reino animal que más muertes provoca. Uno pensaría que la serpiente, los cocodrilos. No, no, no. Este chiquitito. Que, como digo yo, antes estaban remitidos a una zona. Pero ahora estas transmisiones viajan en primera clase en los aviones. Porque basta que un paciente infectado venga para aquí, se encuentre con una edes aegypti, que lo pique para que transmita la enfermedad. O sea, ahí hay que tener cuidado. Los síntomas son variados. A ver, hay placas para repasar. Se llama enfermedad quebranta huesos. Sí. Porque provoca mucho dolor muscular en las articulaciones, fiebre, dolor retrocular, náuseas, vómitos, puede provocar diarrea. O sea, es muy sintomática. Pero también afecta el corazón. Aunque en menor grado, la afección cardíaca por el dengue se puede ver. ¿A todas las personas por igual? No a todas por igual. Algunos pasan el cuadro como una... ¡Ey! Se está con gripe. Sí. ¿Sí? Y tiene poquitas cosas. Tiene fiebre. El que tiene fiebre tiene dolor muscular. Este es mucho más fuerte. Y hay diferentes formas de evolución. Puede llegar a afectar el corazón. Y cuando afecta al corazón tenemos un problema porque provoca arritmias, bloqueos en el sistema de conducción cardíaco, puede provocar miocarditis, el corazón se agranda, llevarlo a la insuficiencia cardíaca y eso llevarlo al shock y a la muerte. O sea, hay que tener mucho cuidado. Puede provocar hepatitis también el dengue. No solo el dengue, hay varios, como le digo, hay varios en la familia, hay 130 y pico de estos mosquitos aedes y hay otros que transmiten la malaria, transmiten la fiebre amarilla. O sea, varias patologías. Esas son otras enfermedades o patologías que también transmite... Incluso la fiebre equina que estuvo tan... que normalmente se transmite entre los caballos. Sí, sí, sí. Entonces fíjese que ese mosquito para picar la piel del caballo tiene que tener un aguijón bastante poderoso. Y eso se puede llegar a transmitir al humano en zonas donde hay caballos que tienen el virus de la fiebre equina. Sí, lo hemos hablado eso no hace mucho tiempo. ¿Qué otras enfermedades, doctor? Hay tratamientos interesantes. Mire, malaria. Esto transmite en los mosquitos. Malaria, dengue, virus del nido occidental, chikungunya, fiebre amarilla, zika y la encefalitis equina. Esta es una de las últimas más escuchadas, ¿no? La encefalitis equina. La encefalitis equina porque era rara en el país. Casi no había encefalitis equina en el país hasta que se descubrió. Pero hay formas de combatir al mosquito. Usted nombró unas bastante comunes que deberíamos aplicar todos en nuestros hogares. Pero últimamente existe un programa mundial del mosquito. The World Mosquito Program. ¿Y de qué trata? Es bastante interesante porque han ido por 14 países infectando mosquitos machos con una bacteria. Una bacteria que se encuentra en 6 de cada 10 insectos diferentes. Infectan a los mosquitos machos. Cuando el mosquito macho se aparea con la hembra, la contagia y la vuelve estéril. O sea, los huevos no producen más mosquitos. Han erradicado totalmente los mosquitos con Aeden, a Jitlin, en Australia con este método. Y como le dije, hay 14 países, muchos de ellos sudamericanos, en los cuales están logrando en distintas ciudades controlar el crecimiento de este transmisor. Qué interesante, doctor. Eso, ¿eh? ¿Nos quedamos con eso? Gracias como siempre, Doc.